PINCES PINCES es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Los Ríos, fundada en 1783 y cantonizada el 14 de junio de 1845. Esta zona tuvo su época de apogeo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias al auge del cacao que existía en el sector y la gran cantidad de haciendas y plantaciones de este fruto, denominado como Pepa de Oro. Por el cacao, los habitantes de PINCES tenían gran cantidad de recursos económicos que les permitía viajar de manera constante a Europa, teniendo como principal destino Francia. Durante esta época fue construido el Parque Central de PINCES Dr. Lorenzo Rufo Peña, inaugurado en el año de 1912 con un costo de 7.500 sucres, una cifra bastante considerable para la época. El nombre del Parque Lorenzo Rufo Peña es debido a este personaje que nace en el siglo XIX, de una de las familias de PINCES, de una de las tantas familias ilustres de PINCES. Cuando se inaugura el municipio, en el año 1909, se piensa ya en hacer un parque con las características que se estaban dando ya en algunas ciudades del Ecuador. Es decir, hacer un cerramiento, empezar a colocar algún tipo de monumento, diseñar áreas verdes, etc. Entonces, ahí es que se hace todo un concurso en relación a eso y se hace el diseño del parque, que es el que se ha recuperado en la actualidad. Es uno de los espacios más significativos y con mayor valor histórico de la ciudad. Por tal motivo, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Municipio de PINCES, el Banco del Estado y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través del Plan Vive Patrimonio, ejecutaron el proyecto de rehabilitación del parque que contribuirá al mejoramiento del entorno urbano de la ciudad, recuperando su imagen histórica como un referente de identidad cultural. Se encuentra ubicado en el entorno fluvial del Malecón, junto al río PINCES, frente al antiguo Palacio Municipal y la Iglesia San Lorenzo. El parque presentaba un gran deterioro. En los años 70, fue retirado su cerramiento original, construido en hierro forjado. Desde su construcción, se realizaron varias intervenciones, sin la adecuada técnica y la falta de mantenimiento que se evidenció en los pisos, pavimentos rotos y degradación de estatuas y elementos ornamentales que hicieron necesaria su restauración y puesta en valor. La investigación que realizamos para determinar los sitios donde fueron hechos originalmente las piezas, cada una de las piezas, nos llevó mucho tiempo. Así logramos localizar en la ciudad de Cuenca a la persona, al artesano que realizó la cerámica en 1910. Hemos logrado restaurar la leona y el león, que originalmente fueron donados por la colonia china y el ingeniero Alen Castro, en la ciudad de Quito. Hemos logrado recuperar el cerramiento perimetral del parque, asimismo las bancas y parte de la instalación eléctrica original. Es maravilloso la obra que están haciendo entre la moderna y la antigua, como antes era el parque, y dando partes de materiales modernos. Es grandioso y es maravilloso el parque, porque en realidad estamos comenzando a recordar los viejos tiempos de cómo era el parque de nuestro bien ser querido. Es la manera de venir en las noches a distraerse, a conversar, a caminar con nuestras familias, pasear con nuestros amigos. La inversión fue de 468.832 dólares, de los cuales 164.091, equivalente al 35%, corresponde al subsidio otorgado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el INPC. El parque nuestro es un parque histórico, un parque que había que rehabilitarlo, ya que desde la época de la dictadura militar este parque estuvo abandonado, muchísimas administraciones, esta administración toma la decisión de reconstruir el parque, un ícono histórico de nuestro cantón. Y ustedes pueden ver ahora, ha habido el cambio, ha habido una mejoría, y estamos prácticamente poniendo ya a consideración de nuestro pueblo esta obra que trae muchos recuerdos a mucha de nuestra gente. A los 100 años hemos vuelto a rehabilitar el parque y volvemos a tener esta joya arquitectónica de nuestro cantón. Hay un contraste muy grande, ya que antes estaba sucio, y ahora está tan limpio, tan claro, tan bonito es nuestro parque ahora. No como antes, que había muchos árboles, y tapaban su hermosura. Me gustaría salir más en los días para hablar con mi familia, porque se ve seguro, se ve diferentísimo, para lo que estaba diferente. La idea evidentemente es que este se torne un espacio público, un espacio de encuentro. Nosotros hemos fomentado a través de un programa del Ministerio, el de Plaza Central como espacio de encuentro. Estas plazas del buen vivir como un espacio público de disfrute, de acceso democrático, pero también de belleza. Quizá uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el derecho a la belleza, un lugar bonito de encuentro y de socialización, pero que a la vez guarde las características histórico-patrimoniales. Porque, como digo, esta es una plaza del siglo XVIII que tiene un gran valor histórico, y ahora hemos recuperado incluso el diseño original que tuvo la Plaza Central de Vinces, y que ahora va a estar a disposición de la ciudadanía. Ahora los vinceños y vinceñas cuentan con un espacio patrimonial por sus valores históricos y estéticos, que, siendo testimonio de una época, ha trascendido en el tiempo, y que hoy, gracias a la revolución ciudadana, es posible. Ecuador es la suma de todos los patrimonios. Ecuador es la misma que tiene un espacio patrimonial por sus valores históricos.